Eso es todo, vámonos Ahorita tenemos más, ahorita tenemos más Antes que todo vamos a continuar Otro de los temas que tenemos exclusivos para todos ustedes Para que se vaya al canal original Y bueno, también queremos mandar un saludo súper especial Para Universal, así sea o no Avanzamos en esta gran super ocasión Dos canales youtubers que tenemos por acá Así es que para toda la gente en esta gran super ocasión Vamos a mandarles saludos Sonido Yambao, también uno de los pioneros del ambiente sonidero Sonido Yambao, toda la dinastía Élite Sonidero, busquen su canal también Élite Universal Sonidero Todas las cámaras La voz visual de la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar a gozar Cumbia con sabor, cumbia con ritmo Sabor, sabor, sabor Esta noche goza, esta noche disfruta Con el emperador Con el emperador Con el placer tomarte Disfruta, agradecer ¡Grabale Juanito! ¡Grabale Juanito! ¡Grabale Juanito! El lente más cachondo De toda la unión americana Toda la chambamanía ¡Guanito Live! Y su señora esposa esta noche ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos sabrosos! Saludos mis carnalitos Puro barrio paseo Los peques Los hijos de nadie Ese gollito Choco Muñeco Echa espíritu Para todo el barrio once Puro maldito Barrio paseo Toda la razota loca Esta noche con quién ¡Vámonos! 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 Antes de morir Haremos historia Para que todos nos lleven en su memoria Toda la sangre sonidera Ya nos reportamos Ese es Boki Ese es Loppeñita Anita Cortés La coqueta Magui Barrio sonidero Marcos en vivo El pequeño es Zuby Y todos los que me faltaron Lo dice la hermosísima Magui Ortiz Magui ¡Magerín! 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 Aniversario Alberto Mín Allá en la perna escondida 9 de marzo Allá nos vemos Allá voy con el compadre Alberto Mín ¡Magerín! 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 Y toda la dinastía Capo Sonido Centauro Como siempre y para siempre Con el emperador Con el emperador Con el emperador Cada movimiento Síguelo bailando esta noche ¡Báilale con ritmo y sabor! ¡Báilale! Todo de leyendas De los éxitos Hugo Martínez El imparable chino El imparable fantástico Coyote 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 Alejandro S. Diego Ramírez Dulce Ortiz Valentín de Jesús Allison Pérez Sergio Prado Leti Hernández Publicidades Megalobo Ailín Actuay Publicidades Jimmy Diseño Sanacer Sanigoy Carlitos Alfaro Lisbeth Sánchez Palardayan Torres Lupe Martínez El imparable Andrés Diablita Huerta Omar Villanueva Chiraguita Oaxaqueña Todos 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 Con el emperador 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 ¡Báilale con el emperador! Con el emperador Perder contigo mi tiempo ¡A vos! Guardar tus secretos Cuidar tus momentos ¡Báilale con el emperador! ¡Abrostarte! Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu cura es mi ciencia ¡Báilale con el emperador! ¡La cumbia sabrosa! ¡Cumbia! ¡La cumbia con ritmo esa noche! ¡Báilale con el emperador! ¡Sí, sí, 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 Hoy para Maribel y su parejota Benito Siempre con el emperador esa noche Siga la música Es la chica cumbia El tema se llama Alejandra Disfruto Alejandra Digo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Sonidos centauros La dinastía Campos Cuidarte un momento A abraçarte Esperarte a liberarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perderé contigo en el tiempo Cuidarte un secreto Juanito Live La champa manía Desde la urbe de hierro New York Quiero darte paciencia Quiero darte un beso Con tu locura es mi ciencia Salud El famoso bimbo El famoso punky El hueso sai jado el compadre Y toda la bandera Con el emperador esa noche Hoy Mexicano bandido Todo el barrio prendido